He hecho mucha plata. Un amigo me dijo, ponés tu radio, ponés tu programa, podés decir lo que querés. ¡Cóprate en el radio! Ni músico ni periódico, simplemente un tipo que ama el rock and roll. Bueno, yo soy tímido, pero en situaciones difíciles. Me agrande, cuando había salido a tocar con García, ¿qué vas a hacer? Marcar cuatro y tocar lo mejor que puedas. Yo no creo que la gente me compre porque no estoy en B. También Nang gritaba en rock and roll cuando era fuego a discreción. Bueno, nosotros ponemos rock and roll. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Es una manera de gritar. ¡Escuchen Nang, por favor, escuchen Nang! 96.7 FM, ilumina tus neuronas. ¡O iluminate las neuronas!